Muy bien, buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Estamos a través de La Corva y estamos en una parte muy importante, en un rincón de Guadalupe. Estamos, pues, prácticamente aquí toda la raza reunida en esta tarde de miércoles, no es cierto, jueves 28, es Día de los Inocentes, por cierto, jueves 28 de diciembre, prácticamente ya cerrando el 2023. Y bueno, pues, la sorpresa, como siempre, la reunión de todos los buenos amigos, estamos acá en Hacienda México, esto es en Ciudad Guadalupe, México, Nuevo León, perdón, México. Y estamos, pues, mira, vamos a mostrarles algo de La Botana, que el día de hoy, por acá estoy viendo, estoy arribando, y tenemos nada más y nada menos que a Renzo. ¿Cómo estás, Renzo? Buenas tardes. Bueno, pues, aquí estamos, este, despidiendo el año en este día 28 de diciembre de Los Inocentes, un día muy triste para la historia, la raza la agarra así como que de burla, pero realmente es un día muy triste para la historia de todos los, todos los religiosos, donde murieron muchos niños inocentes. Pues, estamos despidiendo aquí con los buenos amigos, este, el año. Sí, Renzo, oye, pues, queremos... Yo ya estaba aquí con La Botana, ya había empezado. Yo no quiero, yo no quiero ir a... Vamos a ver. Vamos a descubrir qué es lo que preparó Renzo para esta ocasión, para así despedir el año. Oye, fui yo, pero con la ayuda de mi esposa, Coquito Velázquez, aquí le mando un abrazo y un besote. Saludos, señor. Y mira nada más. Ah, no, bueno. Te pasaste, la verdad. Mira, Tavo. Te volaste la barda. Qué chulada, este, es cabrito, así. Cabrito en salsa. En salsa. No, la verdad. Con la receta secreta de la abuela. La receta secreta de la abuela, eh. Está delicioso. Y mira, por acá tenemos sopita de arroz. Sopita. Vamos, vamos a descubrir sopita. Ah, no, bueno. Este, si no... Pero hazle una toma así, muy especial, cuadro a cuadro, mi querido Gus y Gustavo López Rodríguez en la producción. El día de hoy estamos acá en Guadalupe, repito, pues todos los amigos están llegando a este convivio que estamos realizando hoy en día, el Día de los Santos Inocentes. Vamos a tener, este, una charla con la raza, los buenos deseos. Y en estos momentos le voy a ceder el micrófono al buen Renzo para que, pues, platique un poquito, cuáles son sus deseos para este 2024. Renzo, es tuyo el micrófono. Oye, sí, muchas gracias, mi Tavo López. Pues, primeramente, por los mejores, todos los mejores deseos para toda la raza, para todos los amigos de quienes nos reunimos. Jueves con jueves o lunes con lunes, de cada semana, de todo el año. Somos amigos muy fiesteros, mi Tavo López, y que realmente estamos de agasajo el día de hoy con este cabrito, donde todos estamos participando. Y estamos muy felices en esta reunión, mi Tavo López. A ver, mi querido... ¡Ey, figura! A ver, le vamos a pasar el micro a quien sabe de esto, a la gran figura de Televisa Monterrey, para que siga con la entrevista. Muchas gracias, pues, nos vamos, mi querido Gustavo López, nos vamos abriendo la toma, porque aquí está nada más y nada menos que Pañiño. Pañiño, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Como en este día, en este día tan especial, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el día de hoy nos estamos reuniendo. Muy bonito, la primera vez. Le corto. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer otra toma abierta. Les repito, viene más raza, viene más compañeros de... Que siempre nos juntamos, no sé, los martes, los jueves, cuando el señor Gustavo López decide, porque él es el que toma la batuta y dice, vamos a emborracharnos y pues nos vamos a emborrachar. Vamos a hacer otra toma, compañero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Cruz. Pues el día de hoy, aquí en esta reunión, pues, ¿cómo va a estar? ¿Cómo pinta este Cerrando el Año y cómo pinta para el 2024? Pues pinta bastante bien, porque pues vamos a cerrar el año con muy buenos amigos, aquí gracias por invitarnos al señor de la Corva. Y pues viene un año bastante bueno, con bastante trabajo, bastante salud y unión familiar, que es lo más importante. Sí, lo más importante, sobre todo en esto de la vida, pues es la salud, de ahí vienen muchas cosas más importantes. Pero la salud, con esa, basta y viene trabajo, viene más convivios. Y bueno, aquí vamos a andar, compañero, bienvenido y nos vamos acá con Héctorín, ¿cómo estamos? Bien, Gustavo, aquí nomás, Gustavo López, aquí, seguro que todo bien, gran figura. Muy bien, bueno, pues el día de hoy reunidos, este 28, no es broma, estamos en vivo y estamos todos de adeberas. Pues bueno, aquí festejando, pues ya no sabemos ni qué festejamos, nomás nos reunimos y la despedida del año. No, pero creo que mañana también, mañana también la vamos a cerrar. Este es otro, este es un pre, este es un cáliz. Cáliz, está bien, vamos aquí estamos, gracias por la invitación, Tavo Barrenzo, obviamente de figura a todos. Y pues para todos, salud, trabajo, así como decía ahorita aquí, gran compañero. Pero, este, para el 2024 todo lo mejor para, nada que nada, salud y pues estar ahí con compañera de familia y todo, y trabajo más que nada. O sea, enhorabuena para todos y pues que siga la amistad y que sigamos, este, pues con esta reunión es el próximo año, obviamente, va. Pero primero Dios, aquí estamos ahorita. Gracias a todos por la invitación y aquí andamos. Perfecto, bueno, pues ahí están los deseos de mi compadre para el 2024 y estamos con el papá de Renzo, señor. Hasta hoy tengo el gusto de conocerlo. Muy bien, estamos, estamos en Haciendo México. Perfecto. Este, este grande, como quien dice, el 24. Oiga, tiene hijos cantantes. Ah, qué bárbaro, no, sí. Hay que presumirlos. Hay de Rolando y Lorenzo. No, que mucho gusto. Yo ojalá que este año nos vaya mejor. El 2024 que pinta para mejor, sobre todo salud. Sí, claro, sobre todo salud y que tengan trabajo, que no nos falten. Bueno, que trabajen ellos, yo no. Bueno, yo ya no. Ya no, ¿verdad? Yo ya estoy descansando. Muy bien, perfecto, bienvenido. Igualmente. Gracias por el compañero, gracias. Don Nacho. Don Nacho, el papá de Renzo, William. Renzo, nos vamos a ir a una pausa, ahorita nos vamos con el licenciado. Vamos a regresar, estamos en Ciudad Guadalupe, en Hacienda México. Nos vamos a un corte, vamos a regresar rapidito. Esto es La Corva.